Este es el portaje con Beyoncé, pa' que creen la luz eléctrica, pa' vos, oíte. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, Miami, Puerto Ruy, en Guay, Beyoncé. Esta buena comay, abro la boca y mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae. Llegó Gordia el Dorico. Llegó Gordia el Dorico, a tu sabes que es la que hay califa, mi lengua se cae.